Estimados estudiantes y estudiantes, reciban un cordial saludo de su profesora Gabriela Tinoco. Les invito a reflexionar conmigo los elementos de la ciencia penal. Vamos por el primer elemento, la delincuencia. La delincuencia es el conjunto de acciones u omisiones que van contra el orden público. Desde el inicio de la creación del hombre se ha concebido la delincuencia. Lo encontramos en el libro del Génesis, cuando Caín mató a Abel, por lo que Dios se enojó y lo expulsó de la tierra. El concepto de la delincuencia criminológicamente vendría a ser más estadístico, por cuanto es un conjunto de acciones que vienen a determinar los delitos cometidos por las personas. Como segundo elemento, tenemos el delito. El delito es todo acto tipificado en las leyes penales como tal. El delito no puede existir fuera de las leyes penales. Debe estar incluido dentro de la legislación penal de cada país. Como tercer elemento, tenemos al delincuente. El delincuente es la persona que con voluntad y conciencia comete un acto, una acción u omisión, penado por la ley, causando daño a la sociedad. Esto quiere decir que el delincuente con sus acciones siempre va a causar algún daño a la persona que en este caso va a ser la víctima directamente. Dentro de los delincuentes tenemos varias clases, como son el actor, que es la persona que comete directamente el delito y por ende merece la totalidad de la pena. Como segundo tenemos el cómplice, que es la persona que ayuda al cometimiento del delito. Y por último el encubridor, que a sabiendas de que el delincuente está cometiendo un delito, le ayuda a esconderse. El tercer elemento, tenemos la pena, que es la sanción o castigo impuesto por la autoridad a la delincuente, o al delincuente. La pena vendría a ser la reprimienda que da la sociedad a la persona por el cometimiento del delito. Existen varias clases de pena, como son la privación de la libertad y va directamente hacia lo que vendría a ser los bienes jurídicos de las personas. El siguiente elemento y el último tenemos la víctima, que es el sujeto pasivo del delincuente, sobre quien recae el hecho delictuoso o quien sufre menoscabo en sus derechos. Es la persona a la que se le comete el delito. Por ejemplo, si a una persona se le roban el vehículo, la víctima vendría a ser el propietario del mismo. La víctima ha sido olvidada en muchos de los casos en nuestra legislación ecuatoriana y más bien se la ha pasado a un segundo plano, tomando prioridad lo que es el delincuente. Muchas gracias.